Gran despliegue policial hoy en Ponferrada ante la visita de su majestad el rey Felipe VI. A primera hora de la mañana los alrededores del campus universitario de Ponferrada aparecieron llenos de público con sus banderitas que ondeaban al aire gritando ¡Viva el rey! Importante despliegue de medios informativos para celebrar el 25 aniversario del campus de Ponferrada. El presidente de Castilla y León fue una de las muchas autoridades que se dieron cita en los alrededores del campus universitario. Pues tras recibir la acreditación salimos de nuevo al exterior del edificio donde pudimos ver ya las primeras autoridades. El presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Mañueco, estaba esperando y está llegando ya en el helicóptero su majestad el rey que iba a aterrizar en el campo y llegar en unos momentos aquí en coche oficial. Me llamó la atención esta señora anciana sorprendida por el despliegue y ayudada por el policía. ¡Viva el rey! Pues tras aterrizar en el estadio con el helicóptero, el rey se desplazó en su coche oficial hasta la entrada del campus de Ponferrada donde fue recibido por las autoridades, entre ellas el presidente de la Junta de Castilla y León y el rector de la Universidad de Ponferrada. Su majestad se mostró muy cercano y se acercó al público, incluso estrechó manos de muchos habitantes de Ponferrada permitiendo que algunos se hicieran un selfie con él. Y este es el pose para la foto oficial. Bueno, como veis, el público con su perra de entregada. Y como veis, a través de las ventanas están llenas de gente expectante. En la visita de su majestad el rey Felipe VI, que ha venido en el acto del 25 aniversario de la Universidad de Ponferrada. Su majestad el rey Felipe VI recorrió diversas instalaciones del campus universitario terminando en el auditorio donde fue testigo de la entrega de premios hecha por el rector de la Universidad de Ponferrada y de una charla informativa asistiendo a la proyección de un pequeño vídeo en el que se mostraron los 25 años de esta universidad. Como veis, gran despliegue informativo a lo largo de toda la mañana en esta visita institucional en la que recorrimos diversos puntos. El rey saludó a diversos alumnos y profesores inaugurándose una estatua y haciéndose diversas fotos de familia. Soy su directora de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal en el campus de Ponferrada, la escuela que empezó aquí hace 25 años. Y hoy le vamos a contar a su majestad los trabajos que hacemos de transferencia de conocimiento de la universidad al sector forestal, a las empresas del sector forestal. Y para ello le vamos a presentar dos ejemplos de colaboración con la empresa Bosques y Ríos que lo que tratan es de impulsar la cadena de valor del Chopo que tiene una importancia económica muy grande en la provincia de León y en toda Castilla y León. Le vamos a presentar la app Chopo 4D que lo que hace es a partir del móvil y con unas medidas muy sencillas en campo que cualquier propietario, que cualquier gestor pueda saber la cantidad de madera y la cantidad de CO2 que tiene en su chopera ahora y en un futuro. Y también otra aplicación que tenemos que se llama Chopo Alert que lo que permite es en casi tiempo real y a través del móvil saber si tenemos algún daño en nuestras choperas utilizando imágenes de satélite gratuitas. Todo esto lo hacemos empleando sensores remotos, empleando internet de las cosas, escáneres láser que nos permiten crear gemelos digitales que son réplicas muy exactas de las choperas y que nos permiten luego desarrollar todas estas herramientas gratuitas de las que se beneficia todo el sector forestal. De lo que estamos muy orgullosos es de esa transferencia real de conocimiento entre la universidad y empresa que llevamos haciendo desde hace más de 25 años. Por otro lado, alumnos de diferentes grados enseñaron al rey, a su majestad el rey Felipe VI los estudios y las actividades que cursan en esta universidad. Y parece ser que se acerca la comitiva y su majestad el rey Felipe VI allí en el fondo de las imágenes que posteriormente se interesaría por el trabajo que hacen aquí los alumnos en la Universidad de México. Gracias. Y es que estas imágenes son propiedad de este medio de comunicación ya que las grabamos nosotros que desplazamos trabajando desde las 7 de la mañana de este martes 31 de mayo de 2022 para desplazarnos a Ponferrada, a acreditarnos una hora antes de la llegada de su majestad para poder grabar todos los acontecimientos que tuvieron lugar primero en el campus, al cual vamos a dedicar dos vídeos, este primero y otro a partir de lo que ocurre en el auditorio. Y posteriormente vamos a terminar el día de hoy con la tercera y cuarta parte. La tercera parte tratará sobre la visita a la Plaza Mayor de Ponferrada y veremos el cálido recibimiento, la calidad acogida que dispensó el público, la ciudadanía de Ponferrada a su majestad. Y finalizaremos el reportaje y nuestra retransmisión con las declaraciones en exclusiva también, bueno, varios medios de comunicación también las grabaron, pero las imágenes son nuestras propias en exclusiva, otros medios tienen las suyas propias, para que digan que en la bañeza hoy no trabajamos y no nos desplazamos. Pues nosotros grabamos estos vídeos, estas imágenes, estas entrevistas y la última que os ofrecemos a lo largo de esta jornada serán las declaraciones del alcalde de Ponferrada, haciendo unas valoraciones sobre la visita de su majestad. Bueno, y terminamos ya el vídeo, el primero de los vídeos, de los cuatro vídeos que vamos a tener durante esta jornada, con las imágenes de su majestad, hablando con empresarios del, bueno, hablaron del sopo, uno de los árboles más sembrados en la provincia de León, la conjunción de ecología y economía, bueno, resumen de las palabras nos lo da la subdirectora. Bueno, y bueno, para finalizar este vídeo, vamos a ver a su majestad Felipe VI, hablando en inglés con uno de los alumnos, que es este que está de espaldas, de capucha naranja. Como veis, durante todo el acto institucional, su majestad está acompañado del presidente recién reelegido, de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Charla distendida con los profesores, alumnos, rector y demás integrantes de la Universidad de Ponferrada, con nuestro joven monarca, que siempre se mostró muy cercano y muy amable, muy próximo a la ciudadanía y a la ciudad. Su majestad se interesó en la ciudad de León, el señor Fernández Mañueco. Por los diferentes grados, las diferentes carreras universitarias que se imparten en esta facultad de la Universidad de León, el campus de Ponferrada, que, como hemos recordado al principio de este vídeo, cumplía 25 años. De hecho, el 25 aniversario es el motivo de esta visita institucional, que se producía sobre las 11 horas en el campus y a las 13 horas en el ayuntamiento de la ciudad. Muchos saludos de manos y muchos flashes de cámaras de fotógrafos que cubrieron todo el evento. La colaboración con la empresa y, sobre todo, la implicación de los alumnos. Les ha preguntado a los alumnos también lo que estaban haciendo, cómo participaban. Y a nosotros se ha sorprendido también con la fuerza que tiene el sector forestal aquí. Le ha insistido también el presidente de la Comunidad Autónoma, Castilla y León, más del 50% de su perfil que forestal. Y, bueno, yo creo que ha visto cómo el campus trabaja por el territorio y cómo en el campus se desarrollan herramientas que son muy útiles para todo el sector. Emilio García, La Bañeza Hoy Televisión. La Bañeza Day La Bañeza La Bañeza La Bañeza La Bañeza ¡Gracias!